Un, dos, tres, cuatro Eso ¡Ey! ¡Ole, ole, mi bandida! ¡Eh! ¡Mira, mi bandida! Nada mejor que una bomba Por una vez a enamorar Y yo con mi coleguita No se da miedo a pasar Y yo con mi coleguita En la noche de la noche Bailando por la noche de Una de esas banderas Para poder contestar ¡Eh! 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 ¡Eso! Y el rincon del bosque ¡Rigo! ¡Ataja! ¡Eh! 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 ¡Eh!